Como hoy es bien es social voy a hacer todo lo que pueda Por eso voy a beber tu clase de ron y cerveza Buscar una buena mami y gozar hasta que amanezca Como hoy es bien es social voy a hacer todo lo que pueda Como hoy es bien es social voy a hacer todo lo que pueda Por eso voy a beber tu clase de ron y cerveza Buscar una buena mami y gozar hasta que amanezca Como hoy es bien es social voy a hacer todo lo que pueda Como hoy es bien es social voy a hacer todo lo que pueda Por eso voy a beber tu clase de ron y cerveza Buscar una buena mami y gozar hasta que amanezca Como hoy es bien es social voy a hacer todo lo que pueda Como hoy es bien es social voy a hacer todo lo que pueda Por eso voy a beber tu clase de ron y cerveza Buscar una buena mami y gozar hasta que amanezca Buscar una buena mami y gozar hasta que amanezca Vamos al mambo Vamos al mambo Hasta amanezca Hasta amanezca Voy a gozar a beber ron y cerveza Hasta amanezca Hasta amanezca Voy a gozar a beber ron y cerveza Que rico Que rico Hasta amanezca Hasta amanezca Voy a gozar a beber ron y cerveza Hasta amanezca Hasta amanezca Voy a gozar a beber ron y cerveza Refrescate 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 Voy a gozar